10 minutos de la segunda etapa, comenta Daniel Batiata, profundamente por la plus Batiata. Seguimos entonces, 11 minutos, le tirás una pared y le vuelve todos los ladrillos, todos desarmados. No le queda otra Batiata, un amigo. La pelota que la tiene de todos modos Atlas, Miller que toca hacia el medio, domina Hurchelsen, la pelota otra vez para González, mete la pierna surda y no puede. Termina cortando muy bien Velázquez y quedándose con esta pelota. Ahora sí, Batiata, ¿me decías con respecto al partido? Es un partido por el chato, donde dijo la situación de que no tiene un favor, se para el siguiente, se para ganar, se para ganar, se para ganar, se para ganar. Ahí va Chávez, ¿eh? Va Chávez con la pelota, le termina cometiendo infracción, claro, infracción, Gustavo Godoy, el amonestado, que tiene en defensa el equipo de Atlas. Recupera la pelota, de todos modos, el equipo local. ¿Me pareció falta? Pareció, pareció falta, sí, claro. Si el cambio en Atlas, no te pese un cambio en San Miguel, ¿no? Creo que Monfan ya no cumplió. Lo dije desde el principio, sale número 7, en el equipo de Atlas, en el equipo local, ya vamos a estar repasando la modificación. Ingresa con la número 17, Maximiliano Torres, se retira el número 7, Luis Kurchensen. De buen partido el día de hoy, pero intenta buscar más peso ofensivo. El equipo local, el equipo de Atlas, va perdiendo 1-0. Ya lo dijimos, Maxi Torres con la 17, primera intervención. Toca sobre el sector derecho para Rejala. Rejala que la deja para Dennis, Dennis que abre con piernas zurdas para que lo diga Franco Bruno. Bueno, todavía en zona de defensa, viene la pelota larga para que corra a Miller. Lo mató a Miller con ese pelotazo. El primer cambio que ha sufrido el equipo de Atlas, seguramente buscando, como decíamos, más peso ofensivo, más llegada en el área, más que conderancia. Vamos a ver qué pasa. Maxi Torres ingresó con la 17 en lugar de Luis Kurchensen. Sí, finalmente. Y es el que está acompañando ahora en ataque a Hernán González. Justamente termina tocando la pelota para González. Tira el centro, el número 3, Rejala con zurda. Termina cortando muy bien de Iporace. De buen partido en los centrales de San Miguel. Y despacio repasamos el banco que tiene Patricio Hernández, cuando ya todos sus jugadores están moviendo. Estamos hablando de Greer, estamos hablando de Arito. Después de esta le cuento viene el centro para Velázquez. Termina cortando, perdón, el centro para González. Termina cortando Velázquez. Finalmente y ahora se viene Dubini sobre la izquierda. Pasa la mitad de la cancha. Tres cuartos para Dubini. Lleva a Dubini la pelota, engancha hacia adentro. Se apoya en Ficela. Le va a pegar al arco, no. Toca para Chávez. La espera Chávez y porta muy bien Gustavo Colón. Yendo al suelo. Toca para Guaricuchu. Guaricuchu con la pelota. Se equivoca y ahora recupera Alonso de lo mejor de San Miguel en este 2014. Insisto, en este 2014 y en todos los partidos que hemos visto. Contra Italiano, contra Cañuelas. Y este ha sido de lo mejor y lo más parejo que ha tenido el equipo de Patricio Hernández. Sí, sí, creo que... ¿Para qué sería? ¿Para ahí va? ¡No! 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 La primera vez que la pelota se sentenciaba por la PES por el 88.1. Daniel Batiatta, el comentarista, sí, el comentarista de esta tarde. La tiene Guaricuchu. Tira la pelota para que vaya el número 17. Si no me equivoco, Manzi Torres abre la pelota para que vaya Miller. Y tiene este envío erróneo pasado. Y se pierda el ensaje de arco para Velázquez. 13 minutos, casi 14, gana San Miguel en el segundo tiempo de la tarde de General Rodríguez Gastón. ¡No! De buen fuerte Maxi Torres, alto, purpulento, mete en todas y con todo. Domina la pelota justamente contra la marca de Partini. Pasa Partini de largo, toca para Dennis. Otra vez para Maxi Torres, le va a pegar al arco, ¿no? Termina abriendo para que llegue Guaricuchu. Tira la pelota para Miller. Viene abierto sobre el sector derecho de Río Largo. ¡Otra vez! ¡Otra vez se va a perder ya por el lateral y no por el saque de arte! Para también en zona defensiva. Lentamente lo hace quipe. 15 minutos, Pateate le dice. Empiezo a mirar con cariño los nombres en los suplentes de San Miguel. Tanto a Grieger, si bien es el arquero suplente, si bien es el arquero suplente de Grieger. Lo miro a Aristo, lo miro a Serrano, a Cholet, al Mirón, a Crespo, a Cristian Bruno. No será tiempo de este último. Viene Miller, le pega con zurda. Termina otra vez equivocándose por tercera vez consecutiva. El Moreno que tiene el ataque de Atlas, el número 11. Miller, Moreno, saque de arco para San Miguel en 16, Gastón. Se viene un cambio en San Miguel, ya nos mandó a llamar, ya está dispuesto a entrar. Vamos a ver qué número ingresa y qué número sale. El que sale es Mossman, con la número 11. Estaba cantado. Y el que ingresa es Julio Almirón, con la número 16 en su espalda. Repasamos el cambio. Ingresó Julio Almirón con la 16. Se retiró, se retiró, así se dice. Emiliano Pipi Mossman, que no ha tenido un buen partido el día de hoy. Recupera la pelota Ficela. Tres cuartos de cancha, sector derecho. Pierde contra la marca de Gonzalo Romero. Toca este para que venga Gonzalo Deniz. Toca para Torres. Torres que no puede. Termina cortando muy bien Guido Alonso. Alonso que toca con Ficela. Se apoya en esa dupla. Va a la primera intervención de Almirón. Y es para Roja. Me animo a decir que es para Roja. Vamos a ver cuál es la determinación del árbitro. Por lo menos dio la sensación que no fue a la pelota. El número 17, Maximiliano Torres, que se aleja de la jugada como diciendo, yo no fui, yo no estuve. Yo no jugo con una amarilla. Una amarilla. Pero por cómo corrió el árbitro al principio, Alejandro Ramírez dio la sensación que iba a ser algo más. Porque fue un vistoso buscar a Marci Torres y finalmente se termina ganando una amarilla. No sé si fue la determinación correcta, pero fue la que ocasionó justamente la intervención de Alejandro Ramírez. Tercer amonestado del partido para el equipo de Atlas. Es una buena probabilidad. Tres amonestados. Gonzalo Delis, Miller Moreno, Maxi Torres tiene Atlas. Uno solo, San Miguel. Estamos hablando de Esteban Carmelini, que envía la pelota justamente larguísima para que se pierda el ensayo de Mesta, que corresponde a Lucas Poncio. El último 17, casi 18 minutos, gana San Miguel 1 a 0 desde los 9, Gastón. La medida Romero para que vaya González estaba inhabilitado. Cobra Ismael Parragués en línea número 2, que marca el ataque del club atlético Atlas el día de hoy. Habrá reposición que corresponde a San Miguel, recordemos. 4, 6, 6, 7, 0, 800 si se quiere comunicar. 11, 67, 30, 35, 20. El Twitter, arroba plus, guión bajo deportivo. www.fmflux88.1.com.ar Venía para Chávez la pelota. Luego del pase de Almirón le pega al 9 al tanque que tiene San Miguel y no prospera la jugada. Termina cortando muy bien. Franco Bruno enviando la lateral a dar reposición para el primero verde. Mitas de cancha, sector izquierdo. Viene para Almirón, la domina con el pecho. Julio, el corcho a Almirón. La pisa a Almirón, le terminan cortando la pelota a Almirón, el que terminaba cortando el avance de San Miguel. Pero ahora Pizela recupera para el trueno verde a Almirón que la pone con zurda para que llegue. Kevin Dubiri con la número 10 en su espalda, pero nunca iba a llegar este porque la pelota se fue larguísima y habrá reposición ahora para Franco Bruno, el número 4 que tiene el club atlético Atlas Batieta, ¿me decís? Sin dudas, después de ese primer tiempo prometedor, después del gol de San Miguel, poco y nada del partido y ahora absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa Batieta, falta mucho todavía, casi 25 minutos más lo que adiciona el árbitro. Digo, vamos a ver qué pasa, porque San Miguel tiene un sitio a tragarse de los últimos equipos. Yo lo digo ahora, Batieta, yo lo digo. Tenemos que correr, tenemos que lastimar ahora que se puede, que hay espacio, que tiene la chance San Miguel. Ataca Atlas por el sector izquierdo, la pelota para González, para González que lo veo también lanzado. Me parece que en cualquier momento se empieza a mover Wilson y González me parece que puede ser una alternativa para salir. Domina Ficela, de buen partido también hoy. Carmenini, Almirón, Almirón para Carmerini, meta en el área, Carmenini, meta en el área, Carmenini, la toca a Almirón para Almirón, se equivoca a Carmerini. Quería buscar de nuevo, le aparezco a Almirón, la pelota le cae a Lucas Poncio, 20 minutos, gana San Miguel, 1 a 0, lo vivís por la plus, por los 88, por el punto 1, www.fmplus88.1.com.ar Si lo quiere escuchar en cualquier parte, dígame. Así parece, desde acá todo es fácil, Batieta, desde acá todo es fácil. La pelota que viene para Chávez, domina Chávez, muy bien, toca para Dubini. Dubini con la pelota, recupera Almirón, moviéndose por todo el frente de ataque y por la línea de volantes de San Miguel. Termina sacando Gabriel Rejala, el número 3, que tiene el equipo de Atlas. La cubre bien con el cuerpo Hernán González y tira al centro para que vaya Torres. Y termine cortando bien arriba, el número 1 que tiene la tarde, hoy aquí en San Miguel. El número 1 del trueno verde, estamos hablando de Velázquez. De buena actuación en los últimos partidos también, insisto. Sí, por lo menos la vio y se fue a la juventud. Sí, y la giró fuerte. La pelota que viene larga para que la vaya a buscar Torres, activo Torres, este último que entró, con la número 17. La única modificación que hizo el equipo de Atlas, a Miguel también ya hizo una. Ahora, estamos hablando del ingreso de Julio Almirón y la salida de Emiliano Pippi Bosman, que no tuvo gran partido. Toca Almirón para Dubini, metase Chávez. Lo veo llegando recién por la media luna. Dubini con la marca del número 4 de Franco, que no puede, tira al centro. Dubini como puede, termina sacando muy bien el número 3, bien parado. Gabriel Rejala, le cae la pelota al número 8. A Guaricullo que lo mete a correr, a Miller Moreno, no puede Pizela con la marca de Moreno. La cubre bien el número 11, tira la pelota adentro para que venga Guaricullo otra vez. Le va a pegar con zurda, remató y rebotó en un jugador de San Miguel y la pelota se fue cerca de todos modos. Matiata, no me mira si se sorprendió. 22 minutos, centro que detrás sobre el sector derecho. 22 minutos, gana 1 a 0. Gana 1 a 0 San Miguel con aquel gol de Chávez. Sector derecho, vamos a ver qué pasa. Ya está Torres, ya está González, ya están todos los saltos. Sale Velázquez, largo, le cuelga con los puños. Le cae la pelota a Torres, remata con pierna derecha. Lo traba muy bien Fizela, que va a buscar la pelota ahora. Era Quipes, con la número 4 en la espalda le cae a Almirón. Está fresquito, Almirón lo corta con falta. Lo corta con falta, tiene que volver. Lo corta con falta Almirón, tenía que volver. Tenía que volver a jugar atrás. Lo corta bien Lucas Poncio con infracción. El árbitro dice que sigue ahí lateral para San Miguel y está todo bien. ¿Qué era si no podía decir el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? Nada. Pelotazo en la recuperación de Quipes. La corrida de Almirón, la tiró por un lado, la fue a correr hacia el otro. Cortó muy bien Lucas Poncio cuando se viene la segunda modificación en el equipo de Atlas. Atento, Batiata, a ver quién sale, a ver quién se retira del campo de juego. El número 4 de gran partido, Franco Bruno. El número... ya me vas a estar diciendo quién ingresó. El número 15. Estamos hablando de Matías Alcaraz, que reemplazó al número 4. Franco Bruno, le queda una modificación a Daniel Zulaica. Mientras tanto, la domina Chávez, consigue un córner, sí. Lo marca el asistente número 1, Gabriel Bravo. Chávez que está siempre, que siempre genera, que siempre tiene un aire más. O por lo menos da esa sensación. La tiene Almirón entre sus pies. Mira a sus compañeros que lleguen. Le dice, esperá, baja Armenini. Ya está el número 10 de San Miguel, Kevin Dubini. Para el centro también está Chávez. Y va Quipes, cabecea Quipes, se la baja para que llegue Dubini. Termina cortando con la mano, manateándola. Lucas Poncio, cuando queda sentido un jugador en San Miguel, que es Ariel Quipes, el que había bajado la pelota. O sea, recibió un cabezazo de Gonzalo Romero. Buena situación, inmejorable situación para el trono hogar de Batieta. Faltaba soplarla. Una lágrima, cuando se lo que hice, decidió que había perdido esta jugada. Podría haber sido muy parecida a la que sucedió en el primer tiempo lo que determinó el gol de San Miguel. La bajó uno y llegaba al delantero. Bueno, en este caso, llegaba a Kevin Dubini. Sí, sí, tiene una lágrima. Pero bueno, el partido creo que está controlado hasta un ciudadano peligro, o sea, un tipo de raico de fuera del área.